Hola, ¿qué tal? Una semana más estamos aquí con todos ustedes dispuestos a pasar un ratito y contarles proyectos interesantes, proyectos culturales que hacen de nuestros niños, pues niños mucho más sensibles a la cultura, a la literatura. Y uno de esos proyectos lo está llevando a cabo el Colegio Público El Faro. Hemos pensado que merecía la pena, bueno, pues echar un ratito hablando con ellos, contarles a todos ustedes qué es lo que están haciendo estos niños, sus profesores, su coordinadora. Y por eso les hemos invitado hoy a plato. Así que vamos a ver qué nos cuentan. Está con nosotros Eva María Ripol, coordinadora del proyecto Erasmus del Colegio Público El Faro. ¿Qué tal, Eva? ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. José Miguel Lozano, del director del Colegio Público El Faro. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Bueno, y una alumna guapísima que nos visita hoy, que es Noelia Avil, estudiante de sexto de primaria. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás? Sí, un poco nerviosa. Qué va, qué va. Si aquí no nos ponemos nerviosos nadie, porque venimos a contar cosas chulas, ¿sabes? Bueno, contadme un poquito, cuéntame José Miguel, cómo surge la idea de llevar a cabo este proyecto. Bueno, estos proyectos llevan detrás una carga de trabajo muy grande, con lo cual hace falta alguien que se eche la mochila a la espalda, un profesor que diga, allá voy. Con ganas. Con ganas, que sea valiente, con ilusión y que sea, por así decir, el que arrastre al resto del claustro. En este caso ha sido Eva, que es nuestra profe de inglés, que es la valiente, que se ha echado para adelante, ha enganchado a todo el claustro y allá hemos ido. Y ha sido una experiencia, la verdad, que estamos encantados. Nosotros, las familias y los niños. Y en qué consiste el proyecto, Eva? Bueno, el proyecto está dentro del Erasmus K2, que es un programa financiado por la Unión Europea. En este tipo de programas lo que hace es que colaboran varios países con una temática común e implica una movilidad tanto de profesores como de alumnos. En nuestro caso participamos seis países, somos Francia, Italia, Inglaterra, Alemania, Estonia y España. El proyecto dura dos años y el hilo conductor de nuestro proyecto son los personajes tradicionales de cada país, a los que nosotros hemos llamado héroes. Entonces, lo que hace cada país, elige un héroe. Por ejemplo, en Italia se ha elegido Pinocho, en Reino Unido se ha elegido Paddington, aquí en España hemos elegido El Quijote. Realizamos una serie de actividades durante un trimestre y luego se culmina con el viaje al país de donde este personaje procede y allí intercambiamos experiencias. Habéis hecho ya algún viaje de este tipo, ¿no? Sí. Acabáis de regresar, de hecho. Acabamos de regresar recientemente de Italia. ¿Con Pinocho? Con Pinocho, exactamente. Y qué habéis hecho allí exactamente. Bueno, yo quiero que eso me lo cuente Noelia. Antes de nada, elige, ¿están los niños motivados? Los niños, los profesores y las familias. Claro. Toda la comunidad educativa, porque esto la verdad es salir un poquito de lo que es la rutina normal del aula para trabajar las competencias, ¿no? Tienen que exponer, tienen que hablar en público, tienen que hablar en otra lengua, una lengua vehicular diferente que es la del inglés, que es la lengua común para exponer. Claro. Y son experiencias que les hace salir, la frase esta que está tan de moda, de la zona de confort, ¿no? Sí, sí, sí. Pero de una manera muy divertida. Y además es muy, con un feedback muy potente, ¿no? Lo ven enseguida, el resultado de su trabajo, lo ven en la medida que cuando lo hacen en el extranjero, los niños, ¿cómo se quedaron allí? Muy sorprendidos. Se quedaron muy sorprendidos del trabajo que se había hecho en el aula. Claro. La verdad es que los profesores ahora mismo, los centros educativos, las propias familias y los propios niños demandan este tipo de actividades que despierten su curiosidad, su sensibilidad por la literatura en este caso, o por el arte en otros casos, pero de formas originales como esta, ¿no? Saliendo de las aulas y experimentando, pudiendo palpar un poco lo que es la experiencia y me imagino que ellos lo estarán agradeciendo mucho. Es por eso decir, el trabajo, ver que el trabajo que se hace en el centro tiene transferencia, una transferencia positiva y tiene sentido fuera del aula, ¿no? Claro, claro. Que antes estábamos acostumbrados, matemáticas dentro del aula, ahora todo es el nexo de trabajos, el... Sí, sobre todo que ellos vean que el estudiar, ¿no? La asignatura de inglés tiene al final un objetivo real, que es comunicarse con personas reales, con amigos europeos con los que ellos van a conocer y están conociendo, porque ya se van comunicando a través de Skype, van hablando a través de chats, vamos enviando correspondencia, o sea, que ellos vean que todo esto tiene un sentido, ¿no? Noelia, cuéntame, ¿qué habéis hecho en Italia? Pues en Italia íbamos al cole con el niño que estaba en nuestra familia, hacíamos las actividades que hacían los niños en el colegio, íbamos al patio, comíamos también a veces ahí y nos relacionábamos, y cada tarde solíamos escribir un poco de lo que hacíamos cada día aquí, que es un diario que teníamos que escribir en inglés, donde poníamos los días que hacíamos y todas las actividades que hayamos realizado en el colegio. ¿A ti te gusta leer? Sí, bueno, sí me gustan algunas cosas más que otras, pero sí. ¿Pero ves la literatura con esta experiencia? ¿Tú crees que vas a poder ver la literatura de un modo diferente? Pues yo creo que sí, no sé, aún... Aún estáis empezando, ¿no? Estamos leyendo el libro, sí. Es un proyecto que se centra, como decís, en el área de inglés, José Min. Bueno, el área de inglés es, como decía antes, la lengua vehicular, ¿no? Pero el sentido es un sentido más amplio a nivel curricular, quiero decir, se trabajan, trabajamos todas las áreas desde una línea, una línea conductora, por así decir, que conduce todo el trabajo en valenciano, en inglés, en conocimiento del medio, en lengua, o sea, todo el tema de trabajo va haciendo, es un proyecto. Entonces el tema de trabajo es este y alrededor trabajamos todas las áreas, no únicamente el inglés. El inglés es la lengua vehicular, ¿no? De exposición que utilizan ellos para comunicarse, porque cuando van a Italia, van a ir a Reino Unido, van a ir a Estonia, se van a comunicar en inglés. Y la exposición que hacen ellos allí es en inglés. Ellos exponen el trabajo que han hecho, llevan una presentación, ¿no? Que han hecho, un libro virtual incluso, y entonces se lo explican a los niños de allí en inglés. Claro. Pero trabajamos desde todas las asignaturas. Ahora, por ejemplo, hemos trabajado este trimestre Pinocho, pues desde la asignatura de valores se ha trabajado la verdad y la mentira, la voz de la conciencia. Luego desde la asignatura de lengua castellana se han realizado cómics, incluso en música se ha realizado un baile muy chulo que hemos grabado. O sea, todas las asignaturas, todo el claustro, colabora de manera activa en el proyecto. Y al final, pues allí en el país donde vamos, llevamos nuestro trabajo y compartimos esa experiencia y exponemos lo que hemos hecho. Oye, Noelia, qué divertido es ese cole al que vas tú, ¿eh? Ya me hubiera gustado a mí. Qué divertido. Bueno, ¿cómo son las jornadas de trabajo cuando estáis fuera? Pues a ver, tenemos, en los cinco días normalmente vamos de lunes a viernes. Entonces, los cinco días que vamos, durante la mañana solemos permanecer en las aulas. Nosotros los profesores o bien estamos atendiendo a reuniones de coordinación, yo como coordinadora pues estamos elaborando la línea de trabajo que vamos a seguir para el siguiente trimestre. Los demás compañeros están haciendo un poquito de job shadowing, que es un poquito ver la manera de trabajar de allí. Se preparan una serie de talleres especiales, también quizás recursos educativos especiales que ellos utilicen que puedan a nosotros servirnos. Y los nenes permanecen en las aulas haciendo talleres de actividades relacionadas con el cuento o con otro tipo de actividades. Y luego ya por la tarde pues hacemos un poquito todos de turismo. Eso te iba a decir, ¿no? Un poquito de turismo también habréis hecho. Y bueno, por ejemplo, cuando fuimos a Italia nos hicieron una fiesta, ¿verdad? Que lo pasamos muy bien, todos los padres, los profes, los alumnos. ¿A los papás también van? Los papás también, sí. Ay, mira qué bien. Claro, porque ellos van a casas de acogida. Claro. Van en compañeros, van en parejas de dos en dos y se alojan en esa casa de acogida. Sí, sí. Entonces los papás están muy integrados durante todo el proceso con nosotros, incluso las actividades culturales pues también vienen y participan. Ajá. Entonces pues, lo que te digo la noche. Los papás de acogida. Los papás de acogida. Ah, vale, vale. Claro, es que si no el número es grande. Había entendido que los papás también de los niños se podían sumar al proyecto, ¿no? Pero no, son los papás de acogida del país que visitáis los que se suman. ¿Cuántos niños han viajado? Pues en este viaje hemos llevado 12 alumnos. Los alumnos que seleccionamos son de sexto, porque bueno, a nivel madurativo se requiere pues un poquito de estar preparado, ¿no? Para estar una semana en una familia que ellos no conocen. Pero bueno, ya te digo, van por parejas de estudiantes y así ellos se sienten más cómodos. ¿Cómo se hace ese proceso de selección? Pues a ver, el proceso de selección es muy duro, porque bueno, a ti te gustaría llevártelos... Porque todos queréis ir, ¿a que sí? Sí, todos. Todos quieren ir y tú quieres también que se vean. Que vayan todos. Que vayan todos, porque al final no te gusta seleccionar. Pero bueno, luego hay unos requisitos que nosotros pues hemos primado, pues a nivel, sobre todo, que sean maduros, que sean autónomos, que se sepan comportar y luego un poquito de competencia lingüística. Entonces se realiza una serie de entrevistas que nos aportan también información importante, porque bueno, hay información que tú desconoces. Tú trabajas en el día a día con ellos, parece que los conoces, pero hay información que no sabes. Por ejemplo, en la última ronda de entrevistas, pues descubrimos que había nenes que ni siquiera habían salido de la casa de los papás, no habían dormido fuera. Claro, claro. Entonces, claro, este tipo de nenes... Es un riesgo, claro. Pues yo me sentí muy afortunada y también súper contenta, porque para mí participar en un proyecto como este, pues me hacía mucha ilusión. Y también al saber que todos mis compañeros querían ir y que solo seis de mi clase iban a ir y yo fui la seleccionada, pues me sentí muy afortunada. Te pusiste contenta, ¿no? ¿Qué te llevas de esta experiencia? ¿Qué es lo que más te ha gustado? Me llevo mucho aprendizaje, muchas amistades y también mucha diversión para también que recuerdo. La pasaron bomba, ¿eh? De hecho nos decían... Oye, ¿y de Milán qué es lo que más te ha gustado? La Catedral. Yo pensaba que me ibas a decir el centro comercial ese tan estupendo que hay. Pero la Catedral es mucho más bonita, la verdad. Sí, en Milán íbamos con una guía también que nos explicaba las zonas más turísticas en inglés, con también los demás niños de otros países. Y fuimos visitando un poco las cosas más importantes de la ciudad. Qué bien, qué bien. Bueno, y todavía os quedan, Josémi, muchos destinos por visitar, ¿no? Nos quedan... Bueno, estamos a la espera, ¿no? Con el tema del Reino Unido para el curso que viene. A ver, con el tema... Del Brexit. Brexit y demás. Sí, claro, está Reino Unido incluido en el proyecto. Claro. Pero bueno, sí, en octubre todavía tienen 12 meses, parece ser, para abandonar el proyecto. Entonces, lo que hemos hecho es que la movilidad que teníamos última de Reino Unido se ha cambiado de octubre. Entonces, tenemos Alemania, Reino Unido, tenemos Estonia y luego, bueno, en enero ya vienen todos los países a conocer Alicante, a conocer el Quijote. Qué bien, qué bien, qué bien. Así que nada, si os apetece ir, estáis invitados también a vivir esta experiencia con nosotros. Es una experiencia estupenda. Yo me apuntaría a todas, ¿eh? No solamente a la de aquí. Voy a ver si me selecciono a mí, Noelia, por irme con vosotros. Me imagino que, bueno, llevar a cabo este tipo de actividades, de experiencias, no solamente requiere, pues, como decía José, de alguien valiente, echado para adelante, de imaginación, de trabajo, de esfuerzo, de horas, a veces a costa de tu tiempo libre, todo esto. Pero, al margen de eso, ¿recibís algún tipo de ayuda o de incentivo para poder poner en marcha este tipo de actividades? Incentivo, hombre, esto está subvencionado por el Fondo Europeo. Sí, es un programa financiado por la Unión Europea. Entonces, con esa financiación, nosotros realizamos los viajes y las actividades que cada día llevamos a cabo. Es decir, que es una financiación que está ahí y que cualquier cole puede solicitar. Exactamente. O sea, que lo que hay que tener son las ganas. Exacto. Y luego que te aprueben el proyecto. Y que te aprueben el proyecto. Y es que se ha metido en un K2, ya así de... Sí, de... Se ha subido al cuarto trampolín. Claro. Sí, normalmente la gente empieza, pues, un poquito, la plataforma, utilizando la plataforma de Twinning, conociendo otros países, colaborando a través de Internet. Luego, el siguiente escalón, pues, sería K1, que es, pues, que vas a otros países, solamente los profesores, a ver la manera de trabajar, intercambias, pues, recursos didáticos. Y ya K2, que es intercambio con profesores. Es que normalmente están más presentes en los institutos, por las características que tiene, pero, bueno, en nuestro caso, pues, hemos dicho, pues, a por ello. Y, bueno, dotan al proyecto de una cantidad económica, y con esa cantidad, Eva, es la que tiene que gestionar para saber los niños que pueden ir. Tenemos que, pues, eso, ajustar mucho, mucho, por supuesto, decir, decir que anda ratoneando para haber podido meter a más niños. Claro, claro. Ha quitado de aquí, ha quitado de allá para, venga, un niño más, nos da para un niño más. Claro. Por lo que comentabas antes de que pueda venir el mayor número a nosotros, me gustaría que fueran todos. Sí, claro. Pero, bueno, oye, yo creo que Eva la veo capacitada, ¿eh?, para, en la que os descuideis, os ha metido ahí unos cuantos, sé que os doy cuenta. Bueno, pues, enhorabuena, enhorabuena a los tres, enhorabuena al cole, y porque estas iniciativas, la verdad, es que son los que despiertan las mentes de los niños, y es lo que hoy hace falta, ¿no?, pues, que sean niños motivados, que sean niños felices en la escuela y que aprendan a base de experiencias. Gracias por venir. Gracias a ti. Enhorabuena. Gracias a ti. Nos vamos. Gracias. Gracias. Gracias.